¿Cómo piensan de ello y cómo trabajan para mejorar esa confidencia? La verdad que es difícil de explicar porque le acertamos al palo y no va adentro, el palo va para afuera. Es un poco complicado de explicar eso. Estamos trabajando siempre, hacemos la parte ofensiva también con el profe y estamos tratando de mejorar eso que nos haría llegar a mejor posición. Pero lastimosamente el fútbol es así. Me decían que el año pasado el Monterrey hacía muchos goles, hacía de todos los lados goles y este año no se está dando eso. Y son los mismos jugadores, así que no hay mucho que explicar. Es nada más que, bueno, este año no está, esta temporada no está saliendo, no estamos haciendo los goles que nos merecemos, la verdad, porque jugamos bien y eso es lo que está faltando. Juan Manuel Díaz, en el Clásico particular en el momento de salir al túnel, ¿resiste una agresión con un paso de certeza? ¿Qué puedes decirnos con respecto a eso? ¿Cómo estaría el poder? No, que es feo, la verdad que es algo que empaña al fútbol, una fiesta muy linda, pero me tocó vivir ese momento, el cual no quise hacer mucha polémica porque estaba con la adrenalina del partido y también no quise, bueno, no fue algo muy fuerte para mí, era un vaso de plástico y entonces por eso la dejé pasar, pero la verdad es algo feo que empaña al fútbol. ¿De alguna forma, Iván, si usted hubiera dado una sanción, al menos una monetación, un aviso para el ministerio militario, para seguir, para que no se repite esto, no solamente con rayadas con clases, sino en todos los partidos? Sí, no sé, la verdad eso ya no sale de mis manos, ya está la Federación Mexicana en eso, ellos tienen que ver, pero la verdad que es muy feo porque si no hubiera sido un vaso de plástico con cerveza quedaría, o sea, me podría haber hecho un daño, un daño porque me pegó de lleno, así que ya veremos qué dice la liga y la verdad que queda muy feo, como digo, porque el ambiente era bueno y que te pase eso, la verdad que es algo feo y a mí me hizo pasar un mal momento. Bien, la verdad que hicimos un gran partido en general, tuvimos el primer tiempo, hicimos la verdad que uno de los mejores primer tiempos desde cuando llegué, jugamos muy bien, no dejamos espacios, el segundo tiempo sí empezamos un poco mal, el Tigre jugó un poco mejor los primeros minutos del segundo tiempo, pero ya después nuevamente pudimos ubicarnos bien en la cancha, yo creo que tengo una buena sensación, en lo personal también, salvo algunas jugadas estuve bien, atento en todo y la verdad que muy contento por la fiesta que se vivió y por el punto que rescatamos que la verdad podría ser más, pero hicimos un gran partido y eso es lo que vale. ¿Se puede decir que si juegas como es el primer tiempo, ¿se podría alcanzar para conseguir lo que necesitamos? Sí, bueno, la verdad que nosotros ganando estos dos partidos y jugando de esa manera seguramente ganaríamos estos dos partidos y ya no dependemos exactamente de nosotros, así que esperar otros resultados y bueno, yo creo que jugando de esa manera nos alcanzaría para llegar y también para obtener cosas importantes este semestre. Bueno, todos queremos ya saber qué va a pasar, no es normal, porque todos queremos ya entrar a la liguilla y jugar la liguilla, pero estamos tranquilos porque aún tenemos esperanza, siempre veníamos hablando de que el Monterrey tenía posibilidades, tenía posibilidades y ahora a la falta de dos fechas aún tenemos posibilidades y eso nos tiene con esa incertidumbre, pero estamos bien, tranquilos, a sabiendas de que vamos a dejar todo en estos dos partidos y consiguiendo los seis puntos con la ayuda de Dios también ahí, la verdad que podemos quedar entre los ocho y empieza un torneo nuevo ahí, ya de su mano a mano y esperemos que sea así. ¿Listo? Ok, dale ya. Bueno, la verdad que lo más difícil en estos dos partidos y también durante todo el partido fue durante todo el torneo fue la contundencia y esperemos que este partido podamos tener buena contundencia y también defender bien atrás para poder sumar los seis puntos que son los únicos, los seis puntos que nos van a dejar todavía con la posibilidad de estar dentro de los ocho primeros, así que la contundencia yo creo que esperemos lo podamos tener para poder entrar. ¿Y el tema de la confianza es que el próximo deba de esperar con el penúltimo hace poco, todo lo ha sido mucho? No, la verdad que todos los equipos son complicados, sabemos de que tenemos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.